Amiga, tu amistad sincera va profundizándose en mi corazón Amiga, como te parece que me tienes loco, hablemos hoy de amor Amiga, desde que nos conocimos no me dejas tener vida, no puedo vivir tranquilo Dime que también tú sientes lo que por ti siento yo Amigos, nada más, cosa que me desespera, si pudiéramos hablar De compañero a compañera, yo me enamoré de ti Y busco tu compañía, quisiera sentirte en mí Amiga, quiero que lo sepas Que por ti en silencio sufro y me destrozo Amiga, pienso tantas cosas, para qué negarlo, me siento celoso Amiga, por ti he sufrido bastante, declarémonos amantes Perdón por mi redundancia, pero es que mi pecho alcanza A quererte como yo Siento tu alma en la mía Amiga, ¿quién lo creyera? Si después de ser mi amiga Fueras mi fiel compañera